hola mis buenas hermosas espero que están súper bien bienvenidas a mi canal yo soy caro una chilena en méxico y hoy hay buenas les traigo una paleta que fue súper súper solicitada súper súper sensación en hace un tiempo atrás yo no se las había mostrado antes porque pues no estaba haciendo vídeos de maquillaje y me animé a hacer vídeos de maquillaje y les quiero mostrar esta belleza de paleta un tramo está súper marca ya que acá en méxico se ha vuelto sensación esta marca tiene unas paletas preciosas yo tengo varias se las voy a estar mostrando un día de estos en mi colección de paletas no tengo muchas buenas pero las que tengo son las que realmente me gustan y cuando compren paletas chiquillas compren paletas que realmente les guste no sean lo compren por comprar porque luego no se pasa no se acumula y ya uno no sabe qué hacer con tanta paleta yo compro paletas cuando a mí me gustan realmente porque realmente me gusta ya porque por ejemplo ahora les comento que salió una paleta de jenny rivera de ultramo pero fíjense que no me gustó la serigrafía el que le pusieron no 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 me gustó hueras en serio no me gustó la contó o sea como que nada que ver como que como que no no sé y en cambio ésta ya salió hace hace algún tiempo ya tiene su tiempo un poco pero ésta es maravilloso o sea las que vamos a mostrar la emoción es la paleta de selena de ultramo miren qué cosa tan bonita miren los detalles de las flores las mariposas los colores el color del fondo en estas partes doradas atrás dice la descripción dice que es una paleta que es suave y sedosa con iluminadores y polvo todo en uno que fue diseñada para darle un aspecto definido y radiante a tu rostro mientras se esculpa ilumina este kit de sombras de ojo y con todo en colores de todo en uno bla 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 no los ingredientes digamos la dirección la página web y toda la cosa ya les voy a contar la historia de cómo pude conseguir la paleta de selena ya que fue hace un tiempo atrás bueno yo no sé de repente empecé a ver unos vídeos antiguos de unas chicas que yo veo en youtube y de repente veo unas chicas que muestran esta paleta ya el hecho de ya el vídeo tenía unas semanas ya o sea no sé si si tenía una semana no mes ya entonces yo dije que belleza de paleta les voy a ir contando y a la vez se las voy a ir mostrando esta paleta viene así en una en sobre cajita ya es así en la portada es igual que la del sobre atrás trae así y bueno la cosa es que vio el vídeo y yo digo no qué cosa más bella qué cosa más hermosa yo tengo que tener esta paleta al otro día huera me levanté así y me fui al centro anduve por peña anduve por colombia o sea por ahí por república de colombia por correo mayor fui a misarana fui a la bodega fui donde podemos encontrar esta marca no fui ahí a guatemala a muchas partes nadie la tenía o sea estaba completamente agotada y ya mi casa y ya mi casa y dije no es que yo la quiero y la empecé a buscar en mercadolibre nada la empecé a buscar en 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 este en páginas y mandaba mensaje y me decían que ya estaba agotada llamé a varias cosas donde venden cosméticos estaba agotada nadie la tenía así y de repente se me ocurre escribir a mar que mar que el cosmetic voy a dejar aquí su instagram para que lo sigan son la chica que tiene súper amable y le pregunté que si tenía la paleta de un tramo de selena y me dice sabes que no no la tengo pero sabes que te la puedo conseguir y yo le digo en serio y necesito la puedo conseguir y yo le dije para cuándo y me dice para cuando la quede yo le dije no o sea lo antes posible y la quiero ahora ya conmigo y me dice mañana mañana de todas maneras me dice en la noche te voy a avisar y hagan de cuenta yo ese día que ha venido al centro el otro día había pasado todo el día el otro día todo el día y ya el otro día a mí se me ocurre escribir a market market cosmetic había escrito igual a hay a otras tiendas pero no me acuerdo los nombres ahora ya y ella fue la única que me dijo que me la podía conseguir ya y me dice sí sí se la tengo mañana pero de todas maneras te confirmo la noche pasaron las horas pasaron la tarde pasó todo dando cuenta que yo le escribía un tipo 11 en la mañana y pasó toda la tarde y hasta la noche me dice sabes que ya te conseguí las paletas la paleta y yo feliz yo le dije si le dije yo no la vayas a vender yo mañana la voy a buscar al otro día obviamente la fui a buscar y me la tenía me la dieron en 240 pesos mexicanos que 240 pesos son aproximadamente unos 8 mil pesos chilenos aprox aprox déjenme ver no ahora ya revisé y son 10 mil con 90 pesos chilenos ya ya subieron la hay los cabros vale son 10 mil pesos chilenos 240 pesos y eso fue lo que me costó esta paleta que encuentro que es una paleta con un precio súper súper accesible y súper razonable y yo pensé que me le voy a dar mucho más cara y en abril y miren ahí se me cayó nada miren miren qué bonita es qué bonita es ya lo he ocupado dos veces hice este maquillaje si quieres ver cómo hice este maquillaje quédate todo el vídeo porque creo que son como 300 no voy a hacer swatches ni nada porque son 135 sombras imagínense hacer swatches de 135 sombras miren trae iluminadores rubores y contorno se ve ahí y de este otro lado es así o sea la paleta es así huele a gigantes y dante miren ya les digo que yo la he probado dos veces vamos a echar acá un color ya vamos a tomar otro vale y vamos a hacer este verde es hermoso miren y este otro que me gustó mucho igual miren miren la pigmentación de la paleta trae colores mate y trae colores chimer ya y miren y digamos la primer esto ay no sé cómo se llama la primera parte de la paleta son estos son los tonos luego acá trae lo que son los iluminadores o sea los rubores contorno también esos son como contornos pero son como más brillosos estos son rubores iluminadores estos son rubores iluminadores acá en la otra parte de la paleta viene así y en la otra sección viene así bien entonces podemos ver toda la paleta así así que ojalá que de verdad que puedan conseguir la paleta ya yo la tengo como una redilla me encanta la encuentro súper bonita no sé por qué la paleta de la jenny no la hicieron igual espero que saquen una versión mejor ya a mí no me gustó no la voy a comprar porque no me gustó la portada que le hicieron no no bueno no me gustó pero esta esta paleta miren y se la recomiendo mucho la pigmentación es excelente todo todo no es polvosa no la encuentro yo polvosa ya a pesar que en realidad todas las paletas van a tener siempre un poco de polvo porque al final de cuentas lo que nos estamos aplicando es un polvo un pigmento ya trae también bastantes pigmentos con este prensados y me gustó me gustó así que eso miren hice este maquillaje ay ahí con mi mano soñadora hice este maquillaje güera con esta paleta miren ya es un maquillaje de noche de día igual lo usaría de día quizás sin pestañas ya o sea yo soy media atrevidona para los maquillajes y no soy experta me gusta el maquillaje es una entretención para mí un hobby así que los invito las invito güeras a que se queden a ver el video para que vean como realizo este maquillaje vale gracias por estar aquí lo primero que voy a comenzar a hacer es a hidratar mi carita con una crema hidratante en este caso estoy usando una de Nivea voy a usar un primer de la marca de Ultramo es bastante bueno no tiene nada que decir de él nada que decir de él lo distribuyo por toda mi carita también esta base de maquillaje de Ultramo puedo decir que esta base no es mate es una base como hidratante y voy a poner este polvito sellar toda esta base con este polvo translúcido de Clean Color y vamos a eliminar todo polvito que quedó en mis hijitas voy a poner un corrector como efecto primer para que mis sombras se fijen aún más y lo voy a distribuir con un pincel y difuminar con una esponjita yo siempre me estoy haciendo mis cejas ahora con esta pomada de Ultramo es bastante buena se las recomiendo ya me queda súper poquita y voy a estar tomando este color como blanco y lo voy a poner en el hueso de mi de mi párpado me equivoqué y vamos a empezar a difuminar para que no quede tan 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 marcado y voy a usar este tono de transición con una brocha para difuminar o tú lo puedes hacer con la brocha que tú quieras buena o sea no te compliques tampoco que tiene que ser una brocha en específico no vamos a poner este tono que es como un tono no es café es como si fuera un tono concheguino burdeo algo algo fuerte vamos a difuminar muy bien este tono enfocándonos en la esquina para que se oscurezca vamos a hacer un corte y vamos a usar el mismo corrector que usamos para ponerlo en nuestro párpado y vamos a estar haciendo todo el corte en el párpado móvil y vamos a empezar a distribuir este corrector tratando de que no se apelotone que no se acumule tampoco pongamos mucho pongamos poquito y lo vamos a difuminar con una esponjita ese corrector y luego vamos a aplicar nuestro color ven que es un color como muy es como no es plateado el color pero es un color muy muy bonito vamos a tomar el mismo color que tomamos al principio y vamos a poner en la parte inferior de nuestro debajito de nuestras pestañas y vamos a poner también un poquito de negro para oscurecer esa esquina y nuestro ojo se haga muchísimo más grande de lo que queremos voy a usar nuevamente en este maquillaje este delineador de Downzone que realmente me tiene súper enamorada pigmenta súper bien dura todo el día güeras y de verdad que me encanta a mí me gustan mucho los delineados grandes me gusta mucho delinearme los ojos y voy a poner este lápiz que de verdad no me gusta mucho no tiene muy buena pigmentación es de Wet n Wild en color así como carne y o beige y este rímel de Hollywood Cosmetics que realmente estos rímeles son súper buenos de la marca Hollywood Cosmetics voy a aplicar unas pestañitas postizas esas las compré en el Tiangui me costaron 10 pesos y son súper 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 bonitas y sellaré mis cejitas con este polvo de la marca de Bisú es el tono trufa negra no es negro pero es un café oscuro voy a tomar este iluminador de la paleta de Selena de Ultramo y voy a iluminar mi lagrimal para darle más énfasis a la mirada y más énfasis a este maquillaje y para que tu mirada se vea más profunda voy a tomar este contorno y voy a empezar a contornear mi rostro un poquito voy a tomar el rubor en esta oportunidad este tono a mí me gusta bien marcado el contorno y el rubor güeras no se asusten ahí que se vea así como medio como que me hubiera pasado no lo difumine con una brocha más grande y fíjense que se difumina súper 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 bien no queda la marcota ahí ni nada a mí me gusta bastante el rubor marcado voy a tomar este iluminador y lo voy a aplicar y se ve súper súper natural y este labial en estos tonos me fascina en serio este labial es ay no recuerdo pero de verdad que el color es muy bonito y este ha sido el maquillaje mis güeras hermosas miren el iluminador las sombras pigmentan súper bien ya el iluminador igual los rubores todo solamente toda esta paleta tienes toda una colección de verdad ojalá que aún la puedan encontrar porque como les contaba al principio a mí me costó mucho encontrarla un maquillaje de noche bonito igual puede ser un maquillaje de tarde con unas pestañas más pequeñas bueno depende de tu personalidad ¿no? todo el maquillaje depende de tu personalidad y bueno mis güeras dado este video este maquillaje así súper improvisado y te invito a que te suscribas a mi canal a que le des like a que comentes a que compartas y dar gracias por tu apoyo y eso así que nos vemos en otro video en otro vlog en otra receta ya saben que mi canal es así variado hay de todo ¿ok? así que nos vemos en otro videito que estén súper bien gracias por estar aquí bye y y y y y y y